Sama Noticias Durango Tu noticiero en la red Hasta el momento son poco más de 8 mil las hectáreas afectadas por incendios forestales. Hoy inicia la historia de los generales de Durango. En este Día Mundial del Asma se mantiene el porcentaje de atenciones en el estado, principalmente niños y adultos en edad productiva. Juan Ignacio, de 24 años de edad, con domicilio en la colonia Picachos de la ciudad de Durango, fue detenido tras investigaciones y se determinó que Juan Ignacio presuntamente ha estado involucrado en más de 30 robos de vehículos. Héctor Iván Cavada Flores, de 22 años de edad, con domicilio en la colonia Luz del Carmen, de la ciudad de Durango, tras discutir con su primo Eusebio, le dispara con arma de fuego cortándole la existencia. Damason López Núñez, el licenciado, uno de los cabecillas del cártel de Sinaloa, inmerso en una sangrienta guerra intestina por el poder, ha sido detenido a la madrugada de este martes en la Ciudad de México. Pero, desconocido hasta ahora, el asesinato de Filiberto Álvarez, que es el quinto de un periodista en México en apenas dos meses. Álvarez condució un programa de radio en un pueblo del sur del estado de Morelos, a dos horas de la Ciudad de México. Una familia viajaba en una furgoneta Ford Ranger, desde la capital mexicana al estado cercano de Puebla, cuando dos vehículos le cortaron el paso. Eran tres de la madrugada pasadas y ocho hombres armados obligaron a bajar del vehículo al padre, la madre, la hija de 14 años y su hermano de dos. Después, violaron a la mujer y al adolescente, dispararon a quemarropa al bebé y huyeron en la furgoneta robada.